¡Labor a tus adentro corazón, cualquiera en paz y en el corazón! ¡Labor a tus adentro pastora, pero en paz no me creas de la pastora! ¡Labor a tus adentro pastora, pero en paz no me creas de la pastora! ¡Labor a tus adentro pastora, pero en paz no me creas de la pastora! ¡Labor a tus adentro pastora, pero en paz no me creas de la pastora! ¡Labor a tus adentro pastora, pero en paz no me creas de la pastora! ¡Labor a tus adentro pastora, pero en paz no me creas de la pastora! ¡Labor a tus adentro pastora, pero en paz no me creas de la pastora! ¡Labor a tus adentro pastora, pero en paz no me creas de la pastora! ¡Labor a tus adentro pastora, pero en paz no me creas de la pastora! ¡Labor a tus adentro pastora, pero en paz no me creas de la pastora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!